Por años, Rocksteady preparó el siguiente y anunciado capítulo final de la saga Arkham. Mismo que se estrenaría en consolas de, en ese entonces, Nueva Generación. Un juego que aún a la fecha me sigue sorprendiendo por los mejores motivos que te puedes imaginar. Aunque, en otros casos, también se transformó en una de las entregas más estresantes que he probado jamás. Pero eso lo comentaremos más adelante. En esta ocasión, la ambición del estudio se superó, pues tendremos acceso a toda ciudad gótica. Bueno, gran parte de ella. Por algún motivo que a la fecha no comprendo, no se excluyen de Arkham City y Nuevo Gótica, visto en Arkham Origins. Siempre me pareció que era una oportunidad desperdiciada, además de ver esos escenarios con un retoque. Sumado a esto, hay algunos errores de continuidad muy leves en cuanto al diseño de la ciudad y el orden en el que deberíamos ver los edificios, ya que aparentaban ser más grandes los rascacielos. Y acá no son de esa misma forma. Pero bueno, esto solo lo comento como un detalle, porque en lo visual se convierte en el juego más sorprendente de la saga. Incluso para tiempos actuales, me parece que es uno de los mundos mejor desarrollados que hemos visto. Entre la cantidad de partículas en pantalla, la iluminación y el detalle en las texturas, más aún considerando que es un sandbox, es un trabajo sin igual. Esto no lo digo a la ligera, pues por ejemplo, el traje de Batman está conformado por partes separadas, así como los vehículos. Hablamos de que este es secuela de un título donde la capa del personaje principal se bugueaba. Ahora estábamos ante uno de los títulos con más pulido que nos podíamos encontrar. Salvo los de la versión de PC que se llevaron un pedacito de mierda, pero ya hablaremos de eso más adelante. No me refiero a todo el potencial gráfico, pues actualmente otras experiencias han superado lo que vimos acá. Pero eso no quita que este título aprovecha con todo lo que puede el nivel de hardware con el que contó en ese año. Y ya llegaremos a eso. Arkham Knight se desarrolló bajo un lema. Sé el Batman. Bueno, Beat Batman, suena más mamón. La intención de Rocksteady era que esta fuera la aventura definitiva del murciélago. Aquella que te permitiera hacer todo lo que el héroe podría hacer, hasta devorar batileche y galletas. Al igual que el juego anterior, el esquema se mantuvo, pero se expandió de muchas formas. Todo esto respondió a una historia que nos coloca no solo ante el Batman más experimentado, sino en el final de su carrera. Y eso funciona de forma perfecta. Bueno, casi. Verán, el espantapájaros decidió un día que quería dejar de ser un peón inútil, se dio cuenta que el cambio está en uno mismo, se comenzó a despertar temprano con mente de tiburón, y fue así como un Halloween comenzó su plan para llenar toda ciudad gótica de su toxina del miedo. De esa forma, destruiría a Batman y a sus aliados. Para esto, genera una tregua entre los grandes capos de la mafia y villanos de la ciudad. De este modo, el encapuchado no tendría forma de sobrevivir o al menos de abarcar todo lo que se le venía encima. O eso fue lo que pensaron. Es así como la estructura de Sandbox y la historia se conectan, pues cada criminal necesitará de atención especial, así como lo encontrarás en diferentes puntos de la ciudad. Además, hay una milicia privada rodeando los edificios y calles de Gotham, mismos que son liderados por el villano con el mejor potencial de la saga y a la vez el más desperdiciado. No solo eso, que hasta el juego lleva su nombre, el Arkham Knight. La presentación de este título se hizo con mucho misterio respecto a este nuevo rival, y es que las teorías conectaban perfecto con varias historias principales y secundarias que concluyeron o no en Arkham City. Y pues, ¿cómo no con tanto final abierto? Sin embargo, se tiraron por la borda todo eso y se fueron, de hecho, por una de las identidades más obvias que se les pudo ocurrir. En vez de recontratar a Corey May, escritor de Arkham Origins, y que hizo un gran trabajo, o mínimo a Paul Dini, que ya había trabajado en las dos entregas anteriores, fue el mismo estudio quien decidió encargarse de toda la trama. Esto trajo pros y contras. Es cierto que el Caballero de Arkham se volvió en determinada forma icónico, al punto de ya haber debutado en los cómics. Pero es que en este juego se convierte en un antagonista desesperante, la primera vez que juegas genera misterio. Pero una vez sabes quién está detrás de la máscara, rejugar la experiencia se vuelve pesado. El problema es que las pistas que te dan no son sutiles. Son muy obvias y hasta repetitivas. Además, al ser este el último capítulo de la saga, usar a un personaje que hasta este punto se mantuvo al margen de toda la trama principal de la franquicia, y que nunca se mencionó fuera de alguno que otro easter egg, hace que el papel de este tipo se sienta desconectado y evita que se genere ese sentimiento que conecte con las entregas anteriores. Y no me digan que no había mejores opciones, porque en Arkham City, Ra's al Ghul desaparece sin dejar rastro. Hugo Strange pudo sobrevivir sin problema y tendría sentido, dada su obsesión de ser el sucesor de Ra's al Ghul y de Batman. Dale al Ghul por su conexión con Bruce Wayne, hace Ra'el y su encrucijada contra los días oscuros de Gótica y que de hecho tienen una trama secundaria tratando ese tema, Hush y su robo de identidad hacia Bruce Wayne, o hasta el Guasón sonaría más interesante, en especial luego de las referencias múltiples, a clonación e intención de su compañera por revivirlo en el DLC de la verganza de Harley Quinn. Yo qué sé, me hubiera tragado muchísimo más que fuera un viejo clon del Guasón. ¿Por qué Harley Quinn se quedó triste porque la prueba positiva de embarazo terminó siendo un múltiple negativo? Varias de las tramas que fueron pactadas en el título anterior y que realmente tenían potencial, se trabajaron como misiones secundarias en este juego y algunas hasta son insultantes, como el caso de Hush, que solo es una cinemática con nada de gameplay, o Ra's al Ghul, que terminó en un DLC. En vez de profundizar en todo esto, se optó por introducir al Arkham Knight como un villano principal y que éste se convierte en algo sumamente olvidable. Lamentablemente, esto quita foco al que de hecho debería tener más presencia, el espantapájaros. Tampoco lo voy a ignorar, como antagonista principal, el señor de los gases del miedo hace lo suyo, pero me genera sentimientos encontrados, pues para generar ese sentimiento tan puro que te pone la piel chinita, o sea, el miedo, te ponen putos screamers. Hay uno en específico que me parece correcto y se entiende su uso, cuando el Joker se manifiesta por primera vez. Pero de ahí en adelante, el resto de situaciones donde aparecen cosas frente a la pantalla son una molestia. La palabra miedo se repite un sinfín de veces alrededor de toda la campaña y salvo el final, donde también puedo perdonar a alguno que otro screamer y se percibe un poco de suspenso, esa sensación de no saber lo que te espera en el otro rincón no se aprovecha para nada. Los sustos son nada más para que el jugador diga ¡Ay! Sale, lo entiendo. Pero ¿qué hay del protagonista que es al que deberías estar espantando? Bueno, a ver, vamos a darle un punto. De hecho, en este lado la cosa se pone interesante, pues este niño traumado, al ser expuesto al gas, comienza a ver a su viejo rival, el Guasón. Esta idea fue un giro muy bien escondido, pues como mencioné en el video de Arkham City, Mark Hamill había vendido ese título como su última experiencia y participación interpretando al payaso psicópata. Acá regresó sin filtraciones, spoilers ni nada del estilo. Y a pesar de que en las dos entregas anteriores me pareció un estorbo que le quitó el foco a los aparentes villanos principales, de hecho, en Arkham Knight me parece una idea increíble. A ver, un poco de contexto. Joker está muerto. Así que en todo el juego nos encontraremos con manifestaciones de su fantasma, el cual atormenta a Batman. Esta idea permite tener todo tipo de diálogos donde el payaso se burla del protagonista o le recuerda momentos traumáticos de su infancia y diganme, hijo de perra, pero me agrada y me genera risas involuntarias, cada que hace un comentario cruel, con humor negro o recordando momentos oscuros de la carrera del Caballero de la Noche, como cuando murió algún amigo, alguna pareja, etc. La implementación de este sujeto va más allá de momentos scripteados, pues este desgraciado se puede manifestar en misiones secundarias o al azar por diferentes puntos de la ciudad, convirtiéndolo en una parte importante de la experiencia. E incluso, puedes jugar varias veces el título completo y te volverás a topar con escenas o diálogos que no habías escuchado antes. Curiosamente, te darás cuenta que sin ese fantasma, aparición, espectro o ilusión, como lo quieras ver, convierte en algo totalmente diferente al juego y sin él, la experiencia no sería para nada la misma. Y a ver, pienso que este es el punto en el que tenemos que entrar en el nivel de detalle del juego que les mencioné al principio. Bueno, eso se debe a que Batman Arkham Knight se puede considerar pornografía. Y no estoy jugando, ya que a donde sea que mires, hay algún detalle que no habías notado antes. Por ejemplo, los espectaculares o estatuas que cambian de forma cuando no las miras. Ese simple detalle hace tenebroso a la figura del guasón, así como darle sentido al miedo que Batman siente hacia su figura y también a convertirse en algo similar a su H-enemigo. Uno de los problemas más grandes de los sandbox es cuando no se justifica que el mundo esté tan abierto y la historia principal cuenta con alguna premisa que no termina teniendo sentido con misiones secundarias o minijuegos. Sin embargo, diría que Arkham Knight no se siente de esta forma. Sabemos que el murciélago tiene mucho trabajo que hacer y sí, su prioridad es detener al espantapájaros. Pero eso no quiere decir que no puede desviarse para detener a Dos Caras o al pingüino. Aunque regresamos al problema que tenía yo con Arkham Origins y es que ¿por qué no desarrollar la historia en varias noches? Es raro que en menos de 12 horas Batman detiene a un montón de criminales, resuelva un chingo de acertijos, consigue un montón de trofeos, encarcela un chingo de villanos y a menos que este güey esté haciendo alguna especie de speedrun, no se me hace humanamente posible. Y a ver, esto lo quiero poner a debate en los comentarios, pues para sacar el final verdadero tienes que terminar el 100% del juego. O sea, ¿saben cuántos? ¿Cuántos trofeos de acertijo hay en la ciudad? ¿Cuánta bola de cosas hay que hacer con el Batimóvil, carreras, rescatar gente? ¡Es un chingo! Puede sacar un final a medias, pero vato, uno quiere ver el final del Caballero de la Noche y para eso vas a tener que atrapar que al pingüino, que a dos caras, que a Rael, que a este güey, que a este otro, que a milicianos y que todas las bases y que las torres de vigilancia y que o sea, son un buen de cosas. Les diré la verdad, solo lo he sacado una vez, no tengo la intención de volver a repetir todo eso en mi vida, sin embargo, debo aclarar que me parece coherente, ya que si el personaje va a colgar la capa, se entiende que quiera dejar todo limpio antes de irse, que luego sabremos que es pura babosada porque en algunos capítulos DLCs como el de Robin o el de Nightwing, resulta que dos caras y el pingüino se escapan, entonces no sirvió de nada atraparlos en primer lugar. Personalmente, a mí me parece algo exagerado tener que hacerlo todo, sin embargo, es coherente con el mundo que tratan de representar. Así que quisiera que se genere un debate en los comentarios, ¿creen que era necesaria esta parte o sienten que exageraron un tantito? También se generaron varias teorías respecto a qué significa el final. Si en algún momento se me despierta, les explicaré mi interpretación de qué fue lo que sucedió durante la conclusión de Arkham Knight, pero por lo mientras les diré patata. En fin, la ciudad se divide en tres distritos principales, cada uno es enorme por lo que se mejoró muchísimo el desplazamiento. Las físicas ahora permiten planear por más tiempo, así como elevar al personaje a voluntad, esto apoyado por la pistola gancho que te lanza a una gran velocidad y altura. Pero el extra más importante y al mismo tiempo insoportable es el batimóvil. Esta máquina del demonio nos acompaña por gran parte de la campaña y acertijos de enigma. No tendría problema de no ser porque no es divertido. A ver, está bien hecho, tenemos un modo de carreras y otro de tanque para el combate. Pero siendo honesto, la mayoría de los casos donde debemos utilizar esta cosa se percibe forzado. Puedo soportar las secciones de combate o hasta una o dos de sigilo contra los tanques cobra, pero cuando se trata de avanzar, bajar, presionar un botón, subir al carro, pasar una puerta, luego montarte otra vez, bajar, presionar otro botón, subirte al carro, se vuelve muy castroso en varias ocasiones. En misiones secundarias no tendría problema. Al fin y al cabo es algo opcional. Pero en cuestión a las secciones de la campaña, santo Dios, me apaga las ganas de rejugar el título. Ignorando eso, de hecho, la parte de ser Batman es completamente comprensible. En realidad, el combate, sigilo y demás aspectos se profundizaron a tal modo de que me parece difícil imaginar una experiencia del encapuchado más completa que esta, aunque quizá tiene demasiadas opciones. Es en serio, hay movimientos de combate que ni siquiera recuerdo haber utilizado, pero si lo que te gusta es la variedad, acá la tienes. Además de los extras de Arkham City, acá puedes interactuar con el escenario, los villanos se lanzan contra ti, quitarle sus armas y usarlas contra ellos y muchos, muchos tipos de enemigos nuevos. En especial, es destacable el sigilo, pues los escenarios se abren muchísimo más. Ya no solo te encontrarás con un grupo de gárgolas para tomar terreno elevado, sino que hay todo tipo de cornizas y rejas, lo que nos permite hacer frente a un gran grupo de soldados. Y afortunadamente, regresan las interferencias del modo detective, así como sujetos con trajes invisibles a la visión especial del héroe. La sensación de poder es simplemente increíble. El protagonista se siente más ágil y rápido, lo cual se aprovecha para eliminar a un grupo de idiotas sin que estos se den cuenta de que los golpeó. Pero no podían dejar de tropezar, la parte del detective sigue muy torpe, mantienen la estructura de escena del crimen y en algunos casos únicos la dinámica se pone divertida construyendo huellas digitales o cosas por el estilo, pero sin esforzarse muchísimo más. Bueno, si no lo hicieron antes, ¿qué motivos tenían para hacerlo ahora, supongo? Me decepciona considerando que hay historias secundarias que en vez de requerir la intuición se manifiestan por mera casualidad. Entiendo que Alfred o Oráculo te ayudan y te hacen el paro de vez en cuando, pero tampoco es para que seas tan flojo. Ahora, platiquemos de los DLCs. Son una práctica del diablo y nadie debería gastar en ellos, bueno, a menos que sean los de Batman Arkham Knight y su pase de temporada. No es barato, ni siquiera ahora, pero si el juego por sí solo es un paquete más que completo, lamento tener que recomendarles el contenido descargable que nos encontramos acá porque es una bestia. Los extras de la campaña son cortos, pero a eso se le suman capítulos de Robin, Harley Quinn y más. Y claro, la expansión de Batgirl, la cual nos ofrece un escenario explorable totalmente nuevo y un personaje que nunca habíamos controlado. Y eso no es todo, porque también regresó el modo desafío. La novedad es que acá tenemos de regreso un grupo de escenarios clásicos de la saga y carreras con el Batimóvil, donde podrá superar retos constantes. Y mejor aún, si cuentas con el fregado contenido descargable, el equipo de Rocksteady se sacó la más larga que tenía. Agregaron desafíos inspirados en los grandes momentos de Batman en el cine y la televisión, pasando por pistas temáticas de, por ejemplo, la serie de los memes o las más oscuras como la de Tim Burton, ambos con todo y su soundtrack característico. También tenemos al acróbata de la trilogía de Nolan, aunque este parece que les dio miedo agregar el tema de Hans Zimmer, pero está bien, también ya sé que ya tenían ahí los que había hecho el buen Arendelle y entiendo que son la misma mierda para ustedes, de acuerdo, no me aguito, no me aguito. Y para terminar de convencer a todos, incluso metieron el vehículo de la versión de Snyder, convirtiendo a Arkham Knight en una celebración de la carrera de Batman, al menos en el mundo de las adaptaciones, además de ser sin duda alguna el título con más contenido de toda la saga. Si de por sí el juego base está atascado, pasar por caja significa perderte durante mucho tiempo. Personalmente, siento que si algún estudio se va a lanzar a realizar DLCs, tiene que ser con esta temática. Ok, no es barato, pero es que el contenido que te están dando en serio podría llenar otro videojuego. Todo lo que te encuentras en el pase de temporada de Arkham Knight podría ser, sin duda alguna, todo el tiempo que te toma terminar al 100% Arkham Asylum o Arkham City. Así que si tienes la intención de provocar que tu jugador pase por caja otra vez por más contenido, al menos que este se vea que puede valer la pena. Y debo decir que en este caso, al menos a mí me dejó satisfecho. Total, dejen en los comentarios qué opinan acerca de esto. No podemos dejar el título sin hablar del doblaje. El cast que elaboró en Arkham Origins regresó, con el gran Itzy Dudkiewicz a la cabeza como el murciélago nocturno. Alfred, sé cómo acabar con el tanque del aguacero gracias a Stan. Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. Una actuación impodente que funciona perfecto para darle una personalidad dura al protagonista y que sirve también cuando hay momentos dramáticos. Generalmente, Itzy ofrece actuaciones muy buenas para el tipo de personaje rudo de los videojuegos. Por ejemplo, algunos otros lo recordarán por Kratos en el último God of War. Por cierto, hablando del dios de la guerra, les dejé una votación para que ustedes escogieran la siguiente saga que voy a reseñar y ustedes eligieron al pelón cachondo. Por lo que nuevamente armemos meta de 5.000 likes para darle a esos videos lo más pronto posible. Dario Ripple regresa para interpretar al payaso en español latino. A diferencia de Arkham Origins, en este caso se notó una mejor dirección en su voz con un tono más burlón que va acorde con esta versión más adulta del villano. Igual y el problema de Origins es que, se supone, estaba más joven. Y aunque sigue sin convencerme del todo, se nota que el actor le puso más esfuerzo a su trabajo para ofrecer algo que, al menos, parece decente. Pero ya pasó. Voy a tener que dejárselo al espantapájaros. Sus menjurjes nunca me han apasionado, pero esta tanda es embriagadora. Eso sí, prefiero jugarlo en inglés por Mark Hamill, pero ya dependerá del oído de cada uno. Entre otros, también está bueno destacar a Jesse Conde como el espantapájaros, el cual sorprende con su actuación tenebrosa que ambienta perfecto el sentimiento de perdición de Gótica, pues el tipo se la va a pasar hablando en altavoz y frente a la cámara, reemplazando el papel del Joker en este sentido. Esto personalmente me llamó la atención, pues cuando pensábamos que el payaso era el único con esta característica, en este juego vimos que tanto Scarecrow como el acertijo llamaban a la ciudad de vez en cuando para burlarse de ti, lo que me da a entender que estos están tratando de dejar claro que ahora ellos son los que tratarán de gobernar la ciudad ahora que el guasón ya no está, sin olvidar ese claro egocentrismo que no puede faltar en los villanos de Batman con problemas psicológicos graves. El ambiente de Gótica es una mezcla de conceptos, pues tenemos el barrio pobre con edificios pequeños y donde los policías operan en su base principal, un centro donde avanza el monoriel y encontramos la imponente torre de Bruce Wayne y la isla que parece una construcción donde se da a entender, se convertirá en un centro financiero para las marcas más importantes del capitalismo del universo de DC. No se engañen, si bien en Arkham City la idea era generar un sandbox pequeño pero detallado, en este caso el tamaño no disminuye para nada la calidad, pues en cada esquina hay algo que ver y aunque no existen civiles más allá de aquellos que son secuestrados, se nota que el escenario está vivo, los criminales conversan entre ellos, saquean, conducen y reaccionan ante tu presencia. Me habría encantado ver una ciudad gótica con más normalidad sin la evacuación de ciudadanos pero funciona para mí. Todo esto bien conectado con el gran soundtrack de Nick Arendelle que si bien mantiene ese aspecto característico de esta franquicia, no sé si soy yo pero me suena muchísimo más parecido a la trilogía de Nolan, dándole aún más ese toque épico que ya le daba Hans Zimmer a su caballero de la noche. No me malentiendan, sigue funcionando y es un gran trabajo pero es una comparación que no puedo evitar. Batman Arkham Knight es uno de los grandes juegos de la octava generación, lamentablemente un lanzamiento atropellado en PC así como una edición de colección cancelada un par de semanas antes del lanzamiento si con todo y preventas hechas acabó enterrándolo como un título que o bien necesitó más tiempo para su desarrollo o planeación dentro del marketing o simplemente era muy grande para abarcar todo lo que deseaban. No es una obra maestra ya que tiene mucha paja pero cumple con el objetivo permitirte ser el verdadero caballero de la noche sin muchas restricciones. Solo faltó que nos dejaran quizá utilizar el Batwing pero fuera de eso lo más básico que se requiere para este personaje solo lo encuentras en Arkham Knight. Quizá en cuanto a catálogo de villanos ya no quisieron experimentar tanto para cerrar varios arcos pero es cierto que aún nos encontramos con caras nuevas y extrañas para algunos que son ajenos al mundo de los cómics o series animadas lo cual está piolas. Y ojo a este punto porque de hecho este videojuego tuvo una clasificación para adultos a diferencia de los anteriores que estaban catalogados como para adolescentes esto por contar con una historia más pesada y obscura pues por ejemplo tenemos a un murciélago más brutal con dilemas sobre su regla de no matar una controversial secuencia de interrogatorio y una misión secundaria con un asesino serial muy tétrico. Ahora aquí hay otro problema porque si ya tienes la clasificación para adultos ¿por qué no aprovechar y meter un poquito más de sangre? digo yo. En general este es un juego que recomiendo incluso a los que no probaron las entregas anteriores sin embargo recomiendo darle un repaso a toda la saga incluido Origins ya que así comprenderás mejor la relación de Batman con el Guasón. La saga Arkham terminó o eso es lo que nos quisieron hacer pensar porque su legado continúa y el estudio ya prepara una continuación espiritual y desde hace tiempo estamos esperando a que Rocksteady se aventure con otro superhéroe en una aventura individual por lo mientras nos queda Escuadrón Suicida y en este canal pues ¿qué les digo? les dejo la meta de likes para que podamos revisar la saga de God of War en fin sé el Batman ¡Adiósito!